¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! 30 de abril del año 2020 se cumple exactamente un año de lo que fue el golpe de estado fracasado a la derecha nacional, orquestado directamente por factores tanto internos como externos. A esta hora, en ese mismo epicentro, justamente al frente de la base aérea La Carlota, autopista Francisco Fajardo, en el elevado y en el viaducto de Altamira, se realiza un acto en lo que tiene que ver con la conmemoración del primer aniversario. A esta hora entonan el himno nacional, para referirse exactamente a ese glorioso pueblo que hace un año derrotó las intenciones golpistas, una vez más, de la derecha nacional. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolivar! ¡Que viva Chávez! Buenos días, buenos días a todas y a todos. Buenos días a nuestra querida patria Venezuela. Estamos aquí un poquito antes de las seis de la mañana. Una hermosa mañana caraqueña, una hermosa mañana que nos recuerda que hace un año exactamente, y en este mismo lugar había un grupo de venezolanos traidores a la patria, un grupo de ambiciosos, de aventureros de la política, los mismos de siempre, hace un año intentaban darle un zarpazo, intentaban darle una estocada a nuestra constitución. Hace un año amaneció Caracas, bajo una incertidumbre, porque ese grupo de malintencionados, ese grupo de personas que han decidido utilizar la violencia como instrumento de acción política, hicieron amargarle la vida a Caracas y a Venezuela. Y se instalaron aquí, en este mismo lugar, desde las cuatro de la mañana, aproximadamente llegaron ellos, y desde las cuatro de la mañana recibimos nosotros la primera llamada del compañero ministro Néstor Reverol, alertándonos de lo que estaba ocurriendo. Y no habían pasado dos minutos, llamó al general Estrada, para entonces comandante de zona de la Guardia Nacional. Luego llamamos al presidente, ya el presidente estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, con mucha incertidumbre aún. Solo sabíamos que un grupo de gente armada se había venido al distribuidor Altamira con intenciones de efectuar acciones violentas para atentar contra la tranquilidad y la vida democrática de nuestra patria. Habría que comenzar a investigar quiénes eran los complotados, los traidores, quiénes eran los mercenarios. Y comenzaron a surgir nombres, y comenzaron a surgir dudas. Hablamos con el comandante, con el general en jefe, Suárez Churio, compadrino, con el mayor general, actual comandante del ejército, Rodríguez Cabello. Y comenzó una operación interna, primero de ver quiénes eran los que estaban al frente de esta operación. Y surgieron inmediatamente los nombres de los mismos irresponsables de la política, los nombres de las familias acomodadas. Y comenzaron los mensajes de ellos a celebrar la nada, a celebrar que estaban aquí en este sitio y que estaban jugando a dar un golpe de Estado. En cualquier otro país del mundo, y esto es importante recordarlo, esa acción hubiese significado una reacción de tipo militar-policial para vencer a quienes estuviesen ejecutando un golpe de Estado o una rebelión o cualquier acción violenta. En Estados Unidos los hubiesen bombardeado inmediatamente, hubiesen levantado un avión de la Fuerza Aérea y con dos o tres cohetes acababan este puente y al día siguiente comenzaban a hacer un nuevo puente y no quedaba nadie de los complotados. En Colombia los hubiesen picado en pedacitos, pero qué broma, la dictadura venezolana decidió jugar al juego que nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Y nuestro presidente Nicolás Maduro con la tranquilidad de jefe de Estado, de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dio las instrucciones para el tratamiento de una situación de este tipo. Decía ayer el almirante Ceballos que era una operación que inclusive a pie en 10, 15 minutos hubiese estado concluida una acción rápida sobre lo que ocurría aquí. Pero qué broma la dictadura. La dictadura decidió no apostar a los muertos sino apostar a la vida como siempre lo ha hecho la revolución bolivariana. Y decidimos apostar a la vida. Y comenzaron a aparecer la cara de los traidores. Comenzaron a aparecer los rostros y nuestras acciones por debajo. Involucraron engañados, trajeron un grupo de compañeros, muchos de ellos que iban a una operación y salimos desde el distribuidor Altamira. Sí, trajeron un grupo. Los jefes sabían lo que estaban haciendo. Algunos jefes sabían lo que estaban haciendo. Y movieron tropas. Mucha gente se enteró de lo que estaba ocurriendo una vez que estaban aquí. Por eso desmantelarlos desde abajo fue una tarea muy fácil. El general Rodríguez Cabello pegado ahí en la cerca de la Carlota comenzaba a llamar a la gente. Y los vehículos BN4 que se habían robado de las instalaciones de repente alguien los encendía, los prendía y salía del área de la operación y se reincorporaba a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y seguíamos viendo quiénes están, cuáles son, mira dónde está tal persona. No, no aparece. En situaciones de este tipo cuando alguien no aparece hay que pensar dos cosas. O fue capturado, fue neutralizado o se plegó a la traición. y no aparece y nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Y de repente no, yo me comuniqué con él a las dos de la mañana pero ya olía a traición. Ya olía a traición. Ya olía a ser mercenario y las pruebas posteriores así lo demuestran. No había valores, no había principios. Lo que había de por medio eran razones económicas. Ahora están en Estados Unidos protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Sus verdaderos jefes en esta operación. Y mientras tanto un pueblo comenzaba a rugir desde abajo porque nombro a los compañeros de la Fuerza Armada pero comenzamos a llamar a los hermanos y hermanas y al Mamora tempranito y al partido y a Darío a los compañeros de Caracas y una orden así sencilla vamos para el palacio si quieren el poder que lo vayan a buscar al palacio nosotros no le vamos a reunir al combate. Y nos fuimos para el palacio y en un instante en una verdadera acción de unión cívico militar policial estaban tomadas los alrededores del palacio de Miraflores para asegurar el sitio de gobierno de la revolución bolivariana. Por supuesto debíamos proteger la vida de nuestro presidente reservarla como comandante en jefe. Fue una operación hermosa fue una operación de dignidad fue una operación de patriotismo hoy un año después desde aquí desde este distribuidor con el canto de las huacharacas que van pasando las huacharacas y de las guacamayas queremos rendirle homenaje tributo a aquellos venezolanos venezolanas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana de nuestras fuerzas policiales del pueblo organizado organizado que valientemente salieron a defender y a esta hora que ahora es exactamente ahora seis de la mañana seis de la mañana ya sabíamos que las fuerzas contrarrevolucionarias estaban siendo derrotadas por la acción efectiva de nuestras fuerzas militares de las fuerzas policiales y de nuestro pueblo y que le quedó a los traidores que le quedó a los mercenarios que le quedó a quienes entregaron la patria y querían entregarse al imperialismo norteamericano lo mismo de siempre irse aquí a Plaza Altamira a desahogar su ratón moral si es que lo tienen a pasar ahí el guayabo de volver a fracasar ante los intentos de derrocar a la revolución bolivariana hoy vemos las caras de estos compañeros de estas compañeras y nos llenamos de fuerza y en medio de la pandemia en medio de las restricciones hemos querido venir hoy aquí para eso para rendirle un merecido homenaje a los hombres y mujeres que hace un año levantaron las banderas de la patria contra las banderas del entreguismo contra las banderas de aquellos que quieren ser esclavos y colonia nuevamente sintámonos orgullosos muchachos muchachos compañeros compañeros porque ese día está escrito está escrito en la historia de la patria como un día de victoria popular ese día está escrito como un día de victoria de los patriotas sobre las fuerzas contrarrevolucionarias pueden ellos decir lo que quieran y puede el imperialismo decir lo que quiera pero se les quedó fría la champán el brindis que tenían preparado se les quedó frío no pudieron celebrar intentaron celebrar intentaron hacer ver al mundo y desde aquí dijeron desde este distribuidor que estaba tomada la carlota jamás pusieron un pie en la carlota en nuestra base militar jamás jamás pudieron hacerlo y desde Estados Unidos los grandes medios ahora sí cayó Maduro ahora sí y mientras eso ocurría más gente llegaba al palacio de Miraflores y mientras eso ocurría toda Venezuela se levantaba en alerta algunos pueblos y algunos estados sin saber lo que estaba ocurriendo pero preparados para el combate que hermoso es ser militante de una revolución que hermoso es vivir estos momentos y son las enseñanzas del comandante Hugo Chávez defender lo que creemos entregarnos en una lucha por lo que creemos está escrito en nuestra historia así ellos quieran tratar de borrarlos lo que pasa es que ellos no tienen el coraje ni el valor suficiente así como lo dijo el presidente compañero presidente Nicolás Maduro hace un año salimos el 11 de abril del año 2002 salimos en unión cívico-militar un incipiente unión cívico-militar hace un año salimos ya más fortalecidos con mucha más conciencia clara conciencia del deber hoy día hoy día esa respuesta tiene un solo nombre lo dijo el presidente ayer y lo acompañamos plenamente esa respuesta de defensa de la patria tendría una sola respuesta la furia bolivariana la furia bolivariana la furia de un pueblo que no está dispuesto a rendirse con objetivos muy claros muy claros los objetivos identificación de los objetivos y acciones muy pertinentes de manera inmediata ellos lo saben nosotros también lo sabemos si ellos se equivocan decía mi comandante Chávez que se equivoquen ellos los que no debemos equivocarnos somos nosotros que se equivocan ellos hoy buscan aún ver donde levantan traidores lo triste es que a estas alturas todavía consigan gente que es capaz de caer seducida ante aquellos traidores que a todas luces se manejan bajo la figura de ser mercenarios y mercenarias de acometer actos por dinero contra su propia patria es muy triste todavía que consigan eco pero cada día ese eco será menor y cada día el eco de los patriotas será mayor y se escuchará en cada rincón de este planeta Venezuela es libre Venezuela es soberana Venezuela es independiente a esta hora ya quedaban pocos VN4 ¿verdad? Rodríguez Cabello muy pocos ¿cuánto le quedó uno solo ¿verdad? uno solo porque no prendió en el momento o le quitaron la llave o algo así a esta hora estaba decretada la victoria revolucionaria a esta hora la contrarrevolución sabía que había vuelto a fracasar a esta hora se levantaban nuevamente las banderas de la patria las banderas de la victoria las banderas de la revolución bolivariana a esta hora el mundo sabía que habíamos logrado una nueva victoria revolucionaria una victoria que se consolida cada día más sintámonos pues hermanos y hermanas orgullosos orgullosas mi reconocimiento y mi gratitud eterna a los compañeros y las compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los compañeros y a las compañeras de la Policía Nacional Bolivariana del SEBIN de la DIGESIN y el reconocimiento eterno al bravo pueblo de Venezuela el reconocimiento eterno al bravo pueblo de Caracas el que nuevamente volvió a dar el ejemplo el ejemplo que Caracas dio y Caracas dio ejemplo de dignidad el 30 de abril de hace un año reciban mi cariño mi respeto y mi felicitación y reciban también un saludo solidario y un gran abrazo de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro que estoy seguro porque así lo conversamos está pendiente de este sencillo pero significativo acto de reivindicación de una gran victoria popular de hace un año muy buenos días Venezuela seguimos siendo un país libre soberano e independiente buenos días Chávez vive Chávez vive vive que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la revolución bolivariana que viva ¡Legares! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Legares! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! ¿Hay alguna pregunta? Permiso por favor Gracias La paz no se construye en un solo día ese llamado que hizo el compañero Nicolás Maduro a una asamblea nacional constituyente hace tres años es parte de esta paz se logró y se ha logrado la paz del país por acciones la sumatoria de acciones y una de las principales acciones que se han acometido en los últimos tiempos es el llamado a una asamblea nacional constituyente hecha por nuestro presidente Nicolás Maduro en la práctica en los hechos y en la teoría Bueno vamos a desplegarnos compañeros los comandantes de las unidades a desplegarnos que viva la patria que viva el pueblo venezolano que viva la revolución bolivariana ¡Legares! ¡Legares! ¡Traidores! ¡Mulca! ¡Patria! 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 ¡Mulca! 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 ¡Mulca!